El agujero negro, un círculo oscuro bordeado por brillos, fue ubicado en la galaxia M87 a 500 trillones de kilómetros de la Tierra, a unos 50 millones de años luz. Un agujero negro es un cuerpo celeste más que la astronomía lo ha utilizado así, porque se supone que es una región del espacio en donde ni siquiera la luz puede salir. La histórica imagen presentada hoy al mundo es la primera que se logra de esta clase de cuerpos celestes. Si lo hiciéramos con un solo telescopio de pronto veríamos un punto brillante, pero en la medida que vamos sumando más telescopios, es decir, formas de recoger más luz que viene de esos lugares, vamos a obtener mejor detalle, vamos a poder separar más fácil los puntos que están muy cercanos, de ahí que podemos ver este agujero negro. El profesor Joya explicó que el agujero negro no produce ni producirá consecuencias sobre la Tierra. Este es un cuerpo celeste que nos está enseñando a conocer más del universo, no está cerquita a nosotros, no nos va a hacer ningún daño, es un cuerpo más que nos va a enseñar a comprender cómo se formó nuestro universo, para dónde va el universo, cómo va a ser su final. Considero que el hallazgo le da la razón a Albert Einstein después de 100 años sobre sus teorías de la relatividad y sus descripciones físicas del movimiento en un espacio y tiempo determinados. La teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial estaban funcionando y señores como Hawking necesitaban este tipo de experimentos, hay que invertir mucho dinero para poder lograr y obtener un resultado de estos. La contribución para la humanidad de esta clase de hallazgos puede verse reflejada, según los expertos, en el desarrollo de las telecomunicaciones, las máquinas y los sensores.